Buenas tardes a todos por venir a esta presentación de Gas Natural en Puerto Valladolid. Gracias a Félix Gómez, que es el director de expansión de Madrileña Red de Gas, y a Ana Serrano, que es la delegada del Centro Norte de Madrid de Gas Natural Filosa. A mí me hubiera gustado que esta presentación hubiera tenido un ambiente aún más festivo, como es el que correspondería, a la llegada de una importante infraestructura energética a nuestro pueblo. Después de la llegada del agua, de la electricidad, de las telecomunicaciones, la llegada del Gas Natural no deja de ser un acontecimiento. Es cierto que el Gas Natural no cubre ninguna necesidad nueva, ya que la que ofrece en la actualidad está servida por otras energías, pero qué duda cabe que lo que nos brinda la llegada del Gas a Torraguna es que cada vecino pueda disponer de un servicio más que facilite su vida, que la haga más cómoda, y es un servicio que proporciona una energía más barata y menos contaminante. Es verdad que toda novedad puede producir inquietud en aquellos que desconocen su funcionamiento, pero esa inquietud no hace menos seguros los avances tecnológicos que nos brinda la revolución científica. Hoy nos podría parecer ridículo la oposición que en sus inicios tuvieron los inventos como la máquina de vapor o el ferrocarril, ahora perfectamente integrados en nuestras vidas. De la misma manera, espero que no en mucho tiempo veamos el Gas con la misma naturalidad con que hoy aceptamos las gasolineras, las líneas eléctricas, los centros de transformación o las parabólicas. Soy consciente de que la llegada del Gas a Torraguna no ha estado exenta de complicaciones y que aún tiene la oposición de algunos vecinos. Pero también, muchos de vosotros podréis entender que un alcalde consentido de la responsabilidad no puede dejar pasar una oportunidad como esta, por ir popular, que pudiera aparecer a primera vista y por más que esta decisión pudiera ocasionar desgaste personal o político. Yo creo que Torraguna se ha quedado demasiadas veces fuera de los avances tecnológicos y de las oportunidades de desarrollo, desde la legendaria Universidad Complutense del Cardenal Cisneros, y digo legendaria porque tiene más de leyenda que de verdad histórica, a las actuales bandas anchas, fibras ópticas y otros avances, como para dejar pasar una vez más una oportunidad como esta. Este equipo de gobierno no ha traído el Gas a Torraguna, que nos engañen. La verdad es que los políticos no solemos traer nada, no traemos piscinas, ni casas de cultura, ni bibliotecas, y mucho menos lo pagamos con nuestro dinero. Oyendo a algunos, parece como si todas las actuaciones municipales las pagaran ellos en sus bolsillos, o repito, que nos engañen. Lo que sí hacemos los políticos es optar por una u otra infraestructura, dependiendo de las subvenciones que recibimos. Tomamos decisiones sobre unos dineros que no son nuestros, que son de todos vosotros. Y digo esto porque uno ya también se alta de oír a tanto político, decir que yo traje esto, traje aquello, en un ejercicio personalista que la verdad, pues ya cansa. Por eso digo que este equipo de gobierno no ha traído el gas natural a Torraguna. Lo que sí ha hecho es acertar, en mi opinión, en no dejar pasar esta magnífica oportunidad que nos ha ofrecido la Comunidad de Madrid y madrileña Red de Gas. Lo que sí ha hecho este equipo de gobierno es no dejarse acceder ante las complicaciones y finalmente hacer posible que en un futuro los vecinos de Torraguna puedan optar por esta energía en su pueblo. Y para hablarnos de esta energía están las personas que antes os he presentado y ahora sin más le voy a dar la palabra a Soli Conme. Muchas gracias. Aplausos Buenas noches. Primero, dar las gracias al alcalde que nos ofrece este magnífico teatro para poder decirles a todos ustedes lo que queremos decirle. Y que, segundo, también dar las gracias a Ana, perdona, Ana y yo nos conocemos hace muchos años y nos hemos visto en esos estrados juntos muchas veces, ¿no? Bueno, a partir de ahí es difícil en una hora llegar a todo el mundo y que todo el mundo entienda un poquitín el mensaje que mandamos. Yo voy a hacer un esfuerzo, ¿no? Voy a hacer un esfuerzo y seguramente, pues, a lo mejor no me explico bien, pero no se preocupen porque les vamos a dar mucho la data. Madreña Red de Gas es una distribuidora de gas. ¿Y qué es una distribuidora de gas? Pues una empresa que, en su razón, dice que puede distribuir gas natural y tiene autorización para distribuir gas natural. ¿Y a dónde distribuye gas natural una distribuidora? Pues a dónde consigue autorizaciones para distribuir esta energía. En Madrid hay cinco distribuidoras. Gas natural distribución, más o menos son 860.000 puntos de suministro. Madreña Red de Gas, más o menos 840.000. Gas directo, más o menos 5.000. Y Natur Gas, más o menos 400.000. Y Red Exis, que tiene dos autorizaciones, pero todavía no ha iniciado ninguna distribución. Bien, y una distribuidora, aparte de muchas cosas que le voy a explicar, pues tiene la obligación de crecer. Y Madreña Red de Gas decide crecer en la Comunidad de Madrid. De ahí viene el nombre. Si fuésemos a otra ciudad, pues a lo mejor las llamaríamos a otra forma, pero solo estamos creciendo, solo estamos haciendo inversión en la Comunidad de Madrid. En un determinado, la dirección de expansión, bueno, pues una de sus obligaciones, es decir, hacia dónde podemos crecer. Y se determina, pues, el equipo de la dirección de expansión, que está aquí, está David, que es responsable comercial, veo Joaquín, responsable de construcción, y Nacho, ingeniería, y Paco, por ahí que se me ha escondido, y Pedro, que son los técnicos de esta zona. Decide que quiere crecer por el noroeste de Madrid. Decide que el gas estaba en San Agustín, decide que quiere ir a Pedrezuela, decide que quiere ir a Molar, decide que quiere ir a Guadaliz de la Sierra, al Bellón, y a Tablaguna. Pero claro, decide que quiere venir, no significa que viene aquí y se pone a meter tubos. Significa que se inicia un proyecto. El primer proyecto es que nosotros tenemos que convencer a nuestros mayores, a nuestro director general, y a los consejeros, de que el dinero que tienen para invertir, pues que no lo metan en el dinero de los accionistas, sino que lo metan para invertir en nuevos municipios. Y lo conseguimos. Entonces, nos ponemos a trabajar. Porque queda un largo recorrido. El primer recorrido es preparar un proyecto atractivo a la Comunidad de Madrid para que no lo apruebe, para que no lo apruebe. Pero puede ocurrir que las otras cuatro empresas distribuidoras también preparen su proyecto. Bueno, por suerte, para nosotros, nosotros preparamos nuestro proyecto, lo presentamos en la Comunidad de Madrid, y ninguna de las otras cuatro distribuidoras concurrió con nosotros en presentar el proyecto de la llegada del gas natural a ninguno de los municipios que estoy diciendo. A partir de ahí, la Comunidad de Madrid nos aprueba ese proyecto. Ese proyecto que ya está ustedes viendo cómo se está desarrollando. A partir de ahí, nosotros nos presentamos al Ayuntamiento porque necesitamos muchísimas cosas del Ayuntamiento. Licencias, conocimiento, presentación del proyecto, bueno, todo esto es largo, ¿no? y no empezamos a trabajar hasta que la Comunidad de Madrid tiene todos los papeles que hemos tenido que perseguir, proyecto medioambiente, proyecto tal, proyecto cual, proyecto tal, muchos, para darnos la autorización definitiva de instalaciones que ellos llaman. Es decir, usted ya con estos papeles, si el Ayuntamiento le da la licencia, pues, pueden empezar a distribuir el gas en Torre Laguna. Esto ocurrió, vinimos con el alcalde, les pusimos su proyecto, expusimos el proyecto a todos sus técnicos, expusimos el proyecto a todo el mundo y a partir de ahí se firmó un convenio y tuvimos la licencia. Esto es como llega hasta hoy. Pero este es un recorrido muy laborioso, pues, ahora empieza uno que es aún mucho más difícil, que es convencerles a todos ustedes que lo que venimos a hacer es bueno para, por supuesto, para su municipio, que eso yo creo que el alcalde lo ha dicho muy bien, para sus casas. Nuestra vacación son ustedes, todos los que están ahí abajo. Nosotros estamos aquí por todos ustedes. Nosotros invertimos por todos ustedes y el éxito que podemos tener pues depende de ustedes. me he ido un poco de guión, pero bueno, no sé si les ha llegado lo que yo les quería comentar casi la presentación. Perdona David, sé que has trabajado mucho, pero es muy importante que ustedes sepan que una distribuidora, aparte de distribuidor, tiene unas obligaciones. Nosotros somos un negocio regulado. ¿Qué significa que somos un negocio regulado? Que el día 31 de diciembre sabemos lo que vamos a ganar durante todo el año. Eso significa que según la eficiencia que nosotros pongamos en nuestro trabajo, los que estamos aquí, pues así podremos dar a la persona que ha invertido en comprar esta compañía pues los dividendos que ella espera. Y eso significa que podemos llegar con esos dineros que sacamos de los bolsillos de los inversores a muchas más viviendas. Si no, no tendré razón de ser el equipo de 54 personas que forma la dirección de la mansión. A partir de aquí hay un proyecto que tenemos que ejecutar y evidentemente tenemos que venir de la mano de más personas. Para ello sacamos a concurso pues ¿quién va a ser el ejecutor de esas instalaciones y quién va a ser el ejecutor de ir a sus casas para convencerles que transformen? Elegimos a Garnaterofenosa para que nos construya la planta de genéle que ustedes están viendo y elegimos a Cobra para que construya y para que ponga cuatro comerciales cuatro comerciales para que vayan a todas sus casas. Yo, Ana, sí que me gustaría esta perdón, pero yo creo que es bueno esta quería comentarse En estos momentos la Comunidad de Madrid tiene 2.100.000 viviendas más o menos número uno de las cuales 1.800.000 tienen ya las naturales de su casa Esta cifra es importante solo quedan 300.000 viviendas que tienen energías alternativas para la calefacción Las demás todas tienen gas natural Es importante Seguro que algunos ustedes tienen casas en otro sitio o tienen vecinos que tienen gas natural A donde hay gas natural cualquier nueva construcción nos llama para que metamos gas natural También es importante Cuando decía el alcalde no puede dejar un año de juntamiento dejar escapar esta oportunidad yo creo que ha acertado Esas bolitas que se ven ahí son las penetraciones que tienen los 60 municipios que tienen distribución mariana de gas Unas tenemos más otras tenemos menos También hay algunas que se engañan a que tenemos mucha distribución porque están centralizadas las calderas y es un punto de suministro pero a lo mejor son 80 viviendas o 100 o algunas como el Casur otras con 2.500 centrales que significa que nosotros queremos que Torrelaguna sea una bolita destas de las verdes de las buenas para eso el primer año vamos a meter mucho jaleo aquí les vamos a molestar en su casa para convencerles les vamos a molestar en la calle les estamos molestando ya con la plata la CNL les vamos a molestar en la calle cuando nos abramos pero luego eso pasa y pasa bueno porque tiene que pasar y se pasa desagradable pero es cuando uno empieza a hacer una obra en su casa ¿por qué la hace? porque sabe que va a mejorar pues esta obra la hacen ustedes porque saben que van a mejorar infraestructuras ojalá lleguemos a este fíjense ustedes que el objetivo que tenemos el primer año es un 30% primero porque no tenemos también capacidad para canalizar todo el municipio pero si que si pasan a lo mejor ustedes si que conocen el municipio perdóname estoy yendo para adelante y para atrás pero en el tiempo que quiero yo me permito y pido disculpas a la persona que me ha hecho la presentación pero creo que es muy importante que ustedes conozcan estas son las personas que van a estar aquí cobra va a haber cuatro comerciales van a visitar cada una las viviendas y de estas se incorporarán comerciales de la zona ¿vale? va a haber la mejor oferta comercial que tengamos de despunto de vista distribuidora porque luego hay una parte que es la comercializadora que Ana nos lo va a aplicar perfectamente vamos a desplazar GLP gasol electricidad y si hay biomasa también porque contamina mucho y el inicio de las obras los tenemos previsto para 2014 su municipio son 2.600 viviendas de las cuales 1.800 viviendas son principales 810 viviendas secundarias y tenemos 45 locales vamos a disponer de una oficina para que ustedes puedan ir a hablar allí con las personas que haga y comentarle todas las dudas que tengan y va a haber campañas continuadas durante todo el primer año para ello lo hemos sectorizado por zonas porque el que mucho ahorca ese es un municipio estas cosas azules que ven aquí son el proyecto que tiene la comunidad en el que ven que vamos a todos los sitios eso es importante porque me preguntaba un señor que ha venido pormigo me ha traído aquí si vamos a ir a todos los sitios pues no le veo ahora pero vamos a ir a todos los sitios lo que pasa es que no podemos a todos a la vez aquí está la planta y ya lo tenemos autorizado o sea ese trabajo que decíamos que había hecho el equipo de expansión era ver donde hay gasóleo donde hay edición altura donde hay GLP donde hay gasóleo GLP cuántas viviendas tienen ustedes unifamilidades eléctricos eso significa que este pueblo tiene una buena renta per cápita porque pagar la calefacción con electricidad cuesta muchísimo dinero y eso es lo que vamos a hacer ¿de acuerdo? vuelve para esto yo creo que es la más importante porque al final lo que nos arrasca a todos según el señor preguntaba este señor que se producía en el ahorro o un ahorro él tenía gasóleo pues bien el 22% de ahorro unos 274 euros al año no me confundía mucho depende de la vivienda pero si es chalé es más pero no me confundía mucho con los metros cúbicos los metros cuadrados que me ha dicho usted que tiene la vivienda eléctrico 35% bueno espero que haga cola porque de verdad el ahorro la transformación que van a hacer en su vivienda pues se va a amortizar va a amortizar bastante importante y el propano el propano además tiene una ventaja que nos valen las instalaciones que ustedes tienen con lo que ahí poco vamos a molestar bueno hay que ver las todas en general nos valen pero hay que ir viendo una a una no me vayan a tomar esto ustedes al pie de la letra y luego resulte que por diámetro o porque la instalación está ya un poco soleta pues no valga pero en principio yo creo que de lo que transformamos el 90% nos valen no tiene por qué ser tolerado una comportarse directamente como lo que hacemos en otras zonas esto para mi sí que es importante ¿no? ustedes viven en un pueblo muy bonito ustedes viven alejado de la orbe de Madrid pero sí que ven la boina que hay en Madrid procure que no llegue el gasóleo contamina muchísimo más la energía gas natural llega directamente desde los yacimientos sale de allí y directamente va a la calefacción no tiene ningún proceso químico ni físico ni de nada es gas natural extraído de la terra y que llega a las mineras a compresiones hay que meter la velocidad para que llegue a otro sitio y coge el volumen pero llega usted sabe la llave y no ha sufrido ninguna transformación ninguna ¿cuáles son los compromisos? bueno tenemos un compromiso por Madrid ha quedado bien claro tenemos un crecimiento por crecer con excelencia intentamos hacer las cosas bien evidentemente cuando uno se pone a abrir la calle pues puede ocurrir cobra vea David no te he presentado David es el delegado de cobra y vea Paco nuestro es el que está revisando la planta de GDP con lo que está ahí un poco escondido y Pedro que es el que va el que va a revisar todas las instalaciones tanto interiores como exteriores y tiene un compromiso de gasificar como si yo el 30% del municipio el primer año esperemos que me demuestren que mis que mis colaboradores han sido un poco y pueden llegar al 50% porque yo te convencer que lo van a hacer las cuatro personas que tiene gas o responsable comercial también José Antonio por ahí las cuatro personas que va a poner el cobro a partir de ahí explicarles que además de la expansión también hacemos otras cosas y muy importantes que conozcan tenemos un servicio de urgencia las 24 horas y ese servicio de urgencias está dimensionado para que para cualquier urgencia de carácter lo que nosotros llamamos bueno pues de reacción rápida estemos en 30 minutos en el sitio pues para actuar como tenga que ser actuar rápidamente y luego tenemos otros otros avisos otras urgencias que tienen otros tiempos pero es importante que sepan que los que nosotros consideramos importantes pues una persona que se queda sin gas pues que te hay valor a gas por cierto es importante es que son muchas cosas seguro que se van a decir todo el gas huele no huele gas natural pero nosotros le metemos una cosita que hace que huele y se detecta rápidamente pues si huele abre la ventana y con el gas natural no pasa nada son cosas que con otras energías si que pasa se va al aire se despide de ustedes y ya no le vuelven a ver es importante pues el tema de las ventilaciones y todo eso y tenemos obligación también de leerles es decir tenemos que leerles nosotros y lo haremos cada dos meses sus consumos porque esos consumos se los daremos a la gente que lleva a Ana Serrano a la comercializadora porque ella también viene con un objetivo de más del 30% de sacar clientes y ella les va a facturar si contratan con gas natural alfenosa bueno también hay otras comercializadoras que ella explicará que también hay muchas y a partir de ahí tiene otra obligación que es mantener en perfecto octavo sus instalaciones de la calle todos los años repasamos las instalaciones nuestras de la calle para que no se produca ninguna fuga para que no ocurra nada ¿vale? hacemos un mantenimiento preventivo que siempre es muy importante pero también hacemos un mantenimiento correctivo ¿de acuerdo? también estamos obligados a hacer todas las inspecciones periódicas la inspección periódica es una cosa es una inspección en su instalación cada cinco años que va a hacer la distribuidora y que pasaremos cada cinco años para comprobar que sus instalaciones siguen en correcto estado de funcionamiento y por último también tenemos que dar los datos pues a todas las personas de la Comunidad de Madrid o de la Comisión Nacional de Valores para que conozcan nuestro crecimiento los puntos de suministro y para que al final nos evalúen y nos retribuyan como les he dicho anteriormente y yo creo que no se me olvida nada más en mi presentación yo darles muchas gracias me imagino que luego ahora muchas preguntas y estamos dispuestos a contestar cualquier tipo de pregunta sobre el gas natural muchas gracias bueno pues Ana tiene la palabra buenas tardes muchas gracias por estar aquí todos ustedes muchas gracias al alcalde y por habernos prestado la Casa de la Cultura para poderles explicar un poco lo que venimos a contarles la llegada del gas aquí al municipio de Torrelaguna y a Félix porque efectivamente nos conocemos ya hace algunos años lo que sí me gustaría es contarles bueno los que estamos un poco aquí en la mesa que lo ha explicado un poco brevemente Félix pero los que estamos ya más habituados para nosotros es fácil pero yo no sé si ustedes le han seguido un poco las explicaciones entonces me voy a ir a esta parte para contarles un poco los que intervienen en este mercado del gas natural el gas natural si ven ahí en esa diapositiva nos llega o bien a través de un barco o bien a través de un tubo que tenemos conectado directamente con el magro entonces nos traen el gas gas al final es de un productor que el gas natural está en la tierra se extrae y nos lo traen hasta aquí se distribuye en tuberías que es el dibujo del medio una empresa distribuidora que en este caso es Madre Leña Redegas y es la que va a extender las tuberías por su municipio hasta llegar al cliente final que serán pues ustedes los que quieran contratar con nosotros entonces como la empresa distribuidora es un negocio regulado que es lo que ha dicho Félix es un negocio que el gobierno dice exactamente lo que tiene que cobrar por cada persona que acceda a su red digamos como la cometida de la luz que estamos muy acostumbrados cuando queremos contratar la luz hay unos derechos ahí en la cometida luz está todo regulado y esa es la empresa distribuidora hay otra parte que es un negocio liberalizado que es el que le da una oferta a ustedes que en este caso somos nosotros que es natural y cenosa que somos digamos la oferta final que le vamos a hacer a ustedes para contratar el gas natural digamos que en esta mesa por eso estamos las dos partes distribuidora de gas que hace los tubos hasta su municipio hasta su casa y la empresa comercializadora que en este caso somos nosotros gas natural y nos bueno y dicho esto lo que sí me gustaría si puede ser que me conectéis el vídeo porque bueno nos conocéis yo creo que la mayoría de vosotros porque efectivamente o bien tenéis gas natural en alguna otra vivienda o algún pariente vuestro lo tiene entonces bueno simplemente me gustaría que se pudiera poner el vídeo que tenemos de la compañía señoras y señores bienvenidos vamos a hacer un viaje un viaje al pasado a nuestros 170 años de historia y a los valores que han hecho de gas natural cenosa una gran compañía así que prepárense porque nos vamos a otra época nos vamos a 1840 estamos en la Barcelona de 1840 aquí la vida se termina cuando cae la noche las calles se iluminan con antorchas o candiles que dan poca luz y que se agotan rápidamente hasta que dos personas un técnico francés llamado Charles Lemont y el financiero Peragil ganan el contrato del alumbrado público por gas de la ciudad de Barcelona en 1841 un año después se inauguran los primeros farores de gas en la ciudad y en 1843 se constituye gas natural felosa bueno entonces se llamaba la sociedad catalana para el alumbrado por gas una sociedad que poco más tarde empezaría a dar alumbrado en los domicilios y los comercios facilitando la vida de las personas y generando un cambio fundamental en su día a día solo imagínense lo que puede significar poder estudiar por las noches pero sigamos vayamos ahora a 1912 la aparición de diversas compañías de electricidad basadas fundamentalmente en la energía hidroeléctrica pone a Catalana de Gas ante la distributiva de entrar a competir en este mercado o renunciar finalmente se optará por la primera opción y en 1912 se constituirá Catalana de Gas y Electricidad ese mismo año en Madrid se fundará Unión Eléctrica Madrileña y en Galicia FENOSA en 1943 Unión Eléctrica Madrileña y FENOSA se fusionarán en 1982 dando lugar para Unión Fenosa paso a paso el gas y la electricidad irán llegando a los hogares españoles viajemos ahora a 1962 España lleva un retraso tecnológico energético importante respecto a Europa un joven ingeniero de caminos Pera Durán Farid se incorporará a Catalana de Gas y Electricidad y todo cambiará en 1969 conseguirá iniciar el suministro de gas natural directo gracias a los acuerdos con Argelia y Lidia y construir el primer metanero español con tecnología criogénica así en sólo siete años tendrá lugar un cambio tecnológico que en Europa había tardado 30 años en llevarse a cabo la apuesta de Catalana de Gas y Electricidad por la innovación estaba clara tanto que la compañía instalaría el primer ordenador de España un IBM 1401 un ordenador que desarrollaría tareas de gestión y que contaba con una memoria no se lo pierdan de 8K vamos al año 1991 mientras Barcelona se prepara para los Juegos Orímpicos Catalana de Gas y Gas Madrid se fusionan dando lugar a Gas Natural STG SA a partir de ese momento se iniciará la expansión de la red del gas natural por todo el territorio nacional así como la internacionalización de la compañía con la primera operación en Argentina en 1992 durante las siguientes décadas Gas Natural se irá estableciendo por otros muchos países del mundo ahora saltemos de seguro vayamos al año 2002 el tan tremido fin del mundo no ha llegado con el efecto 2000 pero la preocupación por el medio ambiente y la escasez de recursos energéticos ha ganado en la sociedad la compañía se hará eco de esas inquietudes y apostará por la eficiencia muestra de ello será la incorporación de las energías renovables en el mix energético la instalación de la primera central de ciclo combinado de España en San Roque y la inauguración del centro de eficiencia energética pero avancemos hasta el año 2009 ese año Gas Natural y Unión Fenosa unirán el negocio del gas y la electricidad en una sola compañía Gas Natural Fenosa se convertirá en la primera compañía integrada de gas y electricidad de España con presencia en más de 25 países y más de 20 millones de clientes la Unión permitirá reforzar el compromiso empresarial social y medioambiental que ya se había iniciado principalmente en la década de los 90 y que desenfocará más adelante en una apuesta firme por la sostenibilidad y la eficiencia energética y finalmente nuestro viaje nos lleva hasta ahora hasta 2013 Gas Natural Fenosa se ha consolidado como una compañía de perfil equilibrado cuya actividad se desarrolla a partes iguales entre el mercado español e internacional y entre los negocios del gas y la electricidad gracias al potencial humano de más de 17.000 trabajadores en el mundo como han podido comprobar nuestros valores de compañía son parte inherente a nuestra historia somos la energía que piensa porque hacemos lo que pensamos porque llevamos 170 años y esto es solo el principio nos queda mucha historia por hacer así que prepárense porque nos vamos a otra época nos vamos al futuro Gas Natural Fenosa la energía que piensa bueno este es el vídeo de presentación de nuestra empresa una imagen vale más que mil palabras entonces por eso he querido presentaros la empresa tal y como somos ya entonces ¿cómo podemos colaborar como Gas Natural Fenosa en la llegada del gas aquí a Torre Laguna? pues efectivamente y fundamentalmente trayendo el gas una oferta en gas por supuesto pero también no se olviden ustedes que somos una empresa que también tiene integrada ya la electricidad y además de esas dos energías tenemos la oportunidad de ofrecerles a ustedes también unos servicios en los que llevamos ya muchos años haciéndolos y que tenemos una calidad muy alta tanto en el servicio de mantenimiento de gas como en el servicio de mantenimiento eléctrico porque lo que queremos diferenciarnos nosotros en Gas Natural ya no es solo por ofrecerles energía sino por una atención al cliente y porque al final se den unos servicios energéticos eficientes que den ahorro para cada uno de los clientes nosotros en Gas Natural aquí en Madrid tenemos esta estructura que tiene ustedes ahí son 75 personas aquí en la comunidad de Madrid los que integran el equipo más de 60 empresas colaboradoras y tenemos centros de atención repartidos por toda la comunidad tenemos un total de 15 centros además de bueno pues un online un área privada en la que pueden ustedes acceder para ver bueno pues todas las novedades que tenemos además tenemos una plataforma de atención 24 horas por si ustedes quieren consultar algo cuando bueno sean clientes nuestros o previamente cualquier tipo de información aunque ahora os contaré que tenemos para ustedes para todos la una un equipo específico para que puedan consultarle cualquier duda y cualquier aclaración que tengan lo que sí me gustaría destacarles yo creo que conocen las ventajas del Gas Natural pero no obstante sí que un par de ellas que Félix ha dicho ya que es una es fundamental es la economía ahora mismo con el precio que hay actual de gasóleo que ustedes ya habrán encendido a la calefacción y los que la tengan ya sabrán bueno pues que vienen ahora los meses más duros de precio y de economía al final y lo que hay que pagar al final del recibo mensual yo creo que esto lo van a notar ustedes cuando se transformen a Gas Natural de hecho lo que comentaba Félix es así o sea ¿por qué se transforma la gente a Gas Natural? además de que sea un servicio que tiene todo eso continuidad comodidad eficiencia además es económico es más económico mucho más económico que otras energías es fundamental y además bueno pues tiene limpieza la versatilidad tiene muchas más cosas ¿quién va a poder disponer de Gas Natural? en principio ahí hemos puesto todo el mundo quiere decirse tanto la nueva construcción si hay todavía alguna que en este año en la crisis se ha parado bastante pero bueno la nueva construcción las promociones por supuesto toda la finca habitada o sea tanto unifamiliares en altura como unifamiliares o sea chalés y por supuesto bueno pues los locales comerciales tendrán ofertas especiales y específicas para poder disponer de Gas Natural además decirles ya lo ha comentado Félix que se puede transformar y puede haber Gas Natural en un montón de aplicaciones en el hogar o sea hay pues las más conocidas las que conocen ustedes todos son el calentador y la caldera pero se pueden transformar en cimeras se pueden transformar hornos hay aplicaciones con Gas Natural para chimeneas o sea cualquier tipo de aparato y las aplicaciones en el hogar son muchas decirles bueno que en el municipio de Torrelaguna ahí tienen su foto vamos a contar al final con una estructura de ventas específica entonces como se va a hacer los pasos digamos a partir de ahora de comercialización en la población lo que vamos a hacer es ir vivienda por vivienda una empresa que tenemos aquí cuya responsable está aquí que es David Barrigos que es su director va a tener comerciales que les van a explicar y a contar a ustedes específicamente la oferta que tenemos tanto de gas como de electricidad de servicios van a ver la instalación y van a presupuestarle un poco lo que vayan a necesitar para poder tener gas en su casa la compañía distribuidora en este caso madrileña va a llevar el gas hasta la puerta de su casa por fases como ha explicado Félix antes y lo que se hará paralelo es la empresa instaladora construye la instalación dentro se harán las transformaciones correspondientes de los aparatos que ustedes tengan y se hará la conexión y se hará el suministro la puesta en servicio que llamamos nosotros y a partir de ese momento lo que haremos será desde la comercializadora en este caso gas natural pues facturarles cada dos meses digamos madrileña la parte de distribución hará la lectura de los contadores y nosotros como comercializadora le facturaremos mensualmente que ofertas tenemos que eso yo creo que es lo más importante y lo que al final han venido ustedes muchos de ustedes a escuchar bueno pues para Torre Laguna tenemos una oferta específica que consiste en es un 100% de descuento en el término fijo de gas durante 6 meses quiere decirse durante 6 meses el término fijo de gas no se les cobra el 40% de descuento en el término de potencia de la luz también durante 6 meses y un 5% de descuento en el término variable de la luz o sea en el consumo que ustedes hagan de luz durante el primer año y además para que ustedes prueben y vean la calidad que tenemos en nuestro servicio de mantenimiento se les da durante 4 meses gratuito el contrato de mantenimiento lo que llamamos el servigas que ven ahí esa es la oferta digamos 100% de descuento los 6 primeros meses el término fijo de gas no se cobra durante esos 6 meses también el 40% del término de potencia que es el término fijo igual de la luz y el 5% de descuento en la luz en lo que consuma de luz más el servigas 4 meses gratuito entonces esta digamos es la oferta global que se puede hacer y que nos piden muchos clientes es este lo que llamamos el plan de pago fijo lo que les ocurre ahora seguro que es en la época invernal tienen ustedes unas facturaciones muy altas tienen que pagar mucho por la calefacción entonces muchos de nuestros clientes lo que nos han pedido es oiga pues como yo en verano pues consumo muy poco porque no encendo la calefacción es solamente para la cocina pues o para el agua caliente pues yo lo que me interesa es que todos los meses me facture usted lo mismo hacer una media no tener unos picos en invierno y unos valles en verano de manera que es más fácil el que se pueda llevar un control digamos de la economía doméstica y sea más sencillo entonces en función del consumo que usted tiene actualmente se le dividen en 12 plazos en este caso 11 y se hace uno al final digamos de regularización que si han consumido menos se les devuelve y si han consumido más pues se les cobran y bueno en esto digamos consiste la oferta fundamental que tenemos esa parte y además el plan de pago fijo para las pymes y para los comercios sí que tenemos ofertas muy especiales para ellos en luz sería un 24% de descuento de electricidad y en gas a ver no se lo he puesto le he puesto ahí oferta específica alegadas porque claro depende de los aparatos que ustedes tengan va a haber que estudiarle como es pero va a haber una oferta específica con financiación directamente por nuestra parte con lo cual digamos que el 100% de la financiación la haríamos desde aquí y con el ahorro que ustedes tuvieran en el cambio de la energía podrían conseguir el que ese cambio no les costara prácticamente entonces esto lo que habría que hacer es pues la gente de ventas que vaya por su comercio o por su local les haría un estudio específico y se lo explicaría perfectamente para que no tuviera ninguna duda simplemente decirles las personas que van a estar de gas natural fenosa y las empresas colaboradoras a su disposición para lo que necesiten por supuesto estará Fernando Barreiro que está por aquí sentado que es comercial de gas natural y de la parte de Pymes será Oscar Asenjo que también está por aquí sentado y de las empresas colaboradoras Cobra está aquí y en uno de los comerciales que luego podemos cuando terminemos habrá un digamos un pequeño refrigerio que podremos comentar también y presentarles a los comerciales y por supuesto bueno además de Cobra todas las empresas colaboradoras autorizadas por industria pueden estar y participar con nosotros yo por mi parte nada más muchas gracias y bueno yo creo que muchas preguntas sería lo lo adecuado para resolver cualquier duda o algo que no hayamos comentado o que no hayamos clarificado suficiente muchas gracias no sé si queréis hacer alguna pregunta preferiblemente técnica si puede ser sí allá al fondo hola buenas noches mi pregunta va porque he oído que hay distribución comercialización ejecución empresa colaboradora entonces yo quería saber si el precio final le repercute al consumidor o no ahora ver todos los intermediarios si mira te lo explico por eso era que os explicaba un poco al principio todos los que intervienen o sea toda la parte de distribución y o sea digamos los que hacen el tubo los que hacen la empresa o sea la instalación y demás todo eso es un negocio regulado con lo cual ahí lo que ganan ya se sabe con antelación porque lo gana el gobierno o sea lo dice el gobierno entonces la oferta que tenemos y la oferta que os he contado es una oferta que no tenemos en ningún sitio más o sea es una oferta exclusiva en este caso para Torrelaguna y vamos no es que se incremente por todos esos agentes sino que al revés que estamos intentando hacer estamos intentando como decía Félix que si en una población pues como Torrelaguna creemos que haciendo una buena oferta de lo que se trata es de que todos ustedes puedan adherirse a gas natural y nosotros consigamos no por cobrarles más a cada uno de ustedes sino por una mejor oferta bajando el precio de la oferta que ustedes se apunten y así es como nosotros digamos sacamos sacamos rendimiento por eso decía Félix oye pues vamos a intentar que la mayor parte de la población les guste nuestro producto y quieran tener gas porque el ahorro lo van a ver ustedes después en cuanto les lleguen las primeras facturas sí que me gustaría a mí decir a otra cosilla y es que sí que ponemos mucho dinero ponemos muchos euros me están mirando vamos a intentar que lo que es la red de distribución es decir los derechos de extensión de acometida sean cero no les cueste ni un duro evidentemente tiene que parar los derechos de alta y los derechos de conexión a la red como con cualquier otra distribuidora pero lo que es de llevar la red a la puerta de su casa vamos a intentar que sea cero y otra pequeña pregunta yo es que en este caso tengo vivienda y soy pyme entonces ¿por qué en la pyme hacéis descuento y por qué en las viviendas no? hacemos a ver hacemos descuento en las dos pero efectivamente una pyme depende de la pyme que sea en general tiene un consumo mayor es así y por eso o sea nosotros sí que le puedo decir que claro estamos aquí también para ganar dinero o sea no es lo mismo una persona que tiene solo un calentador que consume muy muy poquito que una persona o una pyme que puede ser un restaurante no sé si es el caso pero un restaurante que tiene un consumo muy alto entonces efectivamente podemos hacer una mejor oferta a un restaurante que a un que a un consumidor perdona está Mariano no sé qué Mariano te da nada un micrófono hola buenas tardes vamos a ver mi pregunta simplemente es saber cuando cuando va a llegar el gas a casa o sea cuando tenéis previsto el que yo tenga gas en mi casa por ejemplo contesto yo la idea es la siguiente ya estamos empezando a comercializar ya tenemos un proceso de ocho contratos no me corregís pero tenemos pendientes reuniones que ya si saliese bien esas reuniones podríamos llegar a más de 100 contratos cerca de 200 por la parte comercial está hecho se está construyendo la planta de general que más o menos se terminará en dos meses o así y a la vez vamos a empezar a construir la red a partir de esta reunión ya por las calles ya tiene presentado un proyecto del ayuntamiento tenemos la licencia y empezaremos a construir esto lo que más vende es que ustedes vean los tubos andando más que nosotros porque si no no se lo cree sabemos que el mejor vendedor es el tubo y lo vamos a hacer todo en paralelo más o menos decíamos hoy que entendemos que a finales de febrero finales de marzo si las cosas nos dan bien ya habrá clientes con gas natural vale hay una pregunta por ahí al fondo a Manolo y falta Juan ya por la pregunta hola buenas noches yo llegué a la tarde y me pregunte o sea no estaba aclarado a ver decíais antes que los derechos de extensión vais a intentar que sean gratuitos pero no lo podéis asegurar eso es lo primero lo segundo a mí me gustaría saber el coste el coste de llevar o sea del resto de llevar el gas a mi casa o sea una vivienda unifamiliar que sería mi caso que coste tendría ponerme el contador o sea no creo que sea efectivamente el cajetín con el contador y demás en la puerta de mi casa y luego tercero sería las proporciones que tenéis he visto que son todas con gas y electricidad a la vez y por un periodo de seis meses en mi vida me parece recordar que era un periodo de seis meses entonces pasados los seis meses ¿qué ocurre? hay penalización no hay penalización después si yo quiero contratar solamente gas con vosotros y no electricidad porque me va bien con la compañía que tengo o porque tengo penalización en la compañía si me retiro ahora ¿qué ocurre? si hay promoción o no hay promoción ¿qué condiciones hay? no tenemos que compartir venga sí bueno los derechos de extensión de armometida la inversión es muy importante entonces nosotros vamos intentar llegar al 100% pero lo que yo no quiero es meter aquí es decir lo que yo no quiero es que no ponga que la nariz puede haber ocasiones que a lo mejor haya una vivienda muy lejana al casco urbano y no sea viable no sé si me entienden si es un caso normal pues vamos a hacer todo pero imagínese que estuviera una casa a dos kilómetros de si viable porque lo que la hace viable es el consumo que tenga esa vivienda por eso era la pequeña diferencia de crime o de casa comentado este ¿qué me va a costar meter gas en mi casa? pues yo creo que ninguno de los tres que estamos aquí ni siquiera de todos los que estamos aquí expertos en esto se lo vamos a poder decir sin pasar por su casa porque hay que verlo a lo único que me atrevo es decir a los que tienen propano que van en sus instalaciones porque son intercambiables y en otras ocasiones el 90% pues los ha valido en todo se me ha olvidado una cosilla porque al final las cosas pero lo rectifico cuando vayamos a sus casas todos los alboratos que sean transformables que sean transformables por ejemplo todos los de gas Pugmano les pagaremos la transformación les pagaremos la transformación gratis el gasolio pues sí que tendrá un pequeño coste pero bueno lo ha dicho e incluso cobra trae financiaciones el coste pues depende depende y en que barro la electricidad pues también tendrá más costes porque no tiene radiadores pero también depende y en que barro que ustedes tienen que hacer la electricidad que les ofrece eso y lo importante la economía que yo no sé si ha visto la diapositiva de la ONU no veo quien no lo ha preguntado pero usted que tiene el gasolio pues y la vivienda de grandes pequeñas a lo mejor no se hace decirlo pero bueno se lo digo yo si desde el orden de 100 metros cuadrados o así puede tener un ahorro de unos 274 euros por año que no puede pagar lo que le quiera de pagar incluyendo sensualidades para que no le sea costoso lo que se sirve yo he contestado en la parte de oferta que me preguntaba aquí no hay penalizaciones o sea eso quiero dejarlo bien claro ustedes contratan con nosotros y no hay penalización de ningún tipo si quieren marchar luego con otra comercializadora o darse baja o por lo que sea las ofertas efectivamente las tenemos que mantener un tiempo son seis meses y después cuando acaba la oferta bueno pues cuando acaba la oferta se quedan ustedes con el ahorro que van a tener del cambio del gasoil al gas natural pero efectivamente la oferta pues son seis meses el término fijo gratuito y cuando se acaba pues el ahorro que tenemos pero no hay penalizaciones o sea que deben ser ustedes tranquilos que no hay ningún tipo de problema después ¿alguna pregunta más? sí por aquí adelante hola buenas noches ha comentado anteriormente que se va a ayudar a la gente que tiene propano se le va a modificar la instalación si es posible y le quería preguntar por los que tenemos eléctrico en mi zona si hay eléctrico pero el trifásico con potencia de 12.000 kilovatios lógicamente esto no vale absolutamente para nada si se pasa a gas habría que bajar la potencia a una cosa de 3.000 kilovatios una cosa parecida y pasar de trifásica a monofásica porque no tendría ningún tipo de sentido esto va a estar no seleccionado o no vayan a ayudarnos a hacerlo de alguna forma o cada uno que se haga en el caso de la electricidad efectivamente la instalación sí que hay que hacerla hay que hacerla nueva y esto es así entonces lo que tenemos es una financiación una financiación que va a ayudarles pues al final a que lo puedan pagar mucho más sencillo lo bueno que van a tener es que si comparan lo que se van a ahorrar en electricidad con el gas natural esa instalación en un año y medio aproximadamente la tiene usted amortizada o sea lo bueno de todo esto es que si con el gasóleo se ahorra con la electricidad se ahorra muchísimo a no ser que sea usted de una compañía eléctrica que se la regalen entonces no en todos los demás casos con la financiación que le vamos a ofertar al final va usted en un año y medio aproximadamente amortizar la instalación o sea le merece la pena eso lo que haremos será cuando vaya la persona el agente comercial nuestro explicárselo muy bien y hacerle una comparativa de lo que usted está gastando si tiene usted en las últimas facturas en los últimos seis meses o así y una comparativa con lo que se le quedaría con gas natural para que vean que realmente hay ahorro y es muy importante y que merece la pena ahora que van a tener gas natural el cambiado también es importante que conozcan que la tecnología del gas ha avanzado mucho y hay gente que tendrá calderas de gas acompano y se colocan calderas de condensación que aprovechan el calor latente de actualización y hacen que esas calderas tengan un rendimiento incluso de más del 100% están a un precio muy razonable lo digo porque aparte de la oferta que puedan traer tanto cobra como gas natural o cobra hermanos de gas natural y que eso hace que también esas calderas emitan al exterior mucho menos MX y menos CO2 mucho menos CO2 y por supuesto nada de azufre que es lo que produce el gas y partículas móviles que produce la biomasa ¿Alguna pregunta más? Sí, por ahí al fondo ¿Nos más? Buenas noches Me gustaría salir de aquí con un dato algo concreto porque las ofertas están muy bien pero realmente yo me voy en una nube no sé lo que puede costar aunque sea orientativa aunque sea no sé una estimación indirecta no lo sé pero me gustaría saber un dato cuánto cuesta llevar gas natural a mi domicilio valor estimado cualquier cosa pero un dato porque las ofertas yo me pierdo no lo sé Yo me voy a mojar como tienen mi nombre saben a quien echan la culpa si me equivoco ¿Vale? ¿Y usted en qué vive? ¿Una vivienda no familiar o una vivienda natural? Soy un familiar Es un familiar ¿Qué tiene? Felicidades Pues para llevarle gas a su casa la red se la vamos a llevar seguramente será de las organizaciones estas que hemos visto ahí en el plano A partir de ahí tiene que cambiar su instalación porque no le vale nada Es decir no tiene radiadores y no tiene caldera y no tiene instalación receptor Entonces la depende muy mucho y ahí ya sé que no puede mojar si su chale tiene 300 metros cuadrados tiene 100 metros cuadrados tiene 1000 metros de parcela tiene 200 metros de parcela Lo que se tiene que llevar de esta reunión es que todos estos señores que nos hemos presentado van a ir a su casa y ¿Cuánto tarda es una oferta? ¿Darla? ¿En 5 minutos? ¿10 minutos? Bueno vamos a exagerar menos En un día tiene ustedes una buena oferta No le puedo concretar más pero usted se lleva claro que en cuanto que llame a estos señores va a tener una oferta en los dos días para su casa que va a ser diferente que la de este señor que ha hablado y diferente que aquella Me parece que hay una pregunta más Le he oído hablar de cambio sustancial y yo quería saber si ese cambio es obligatoriamente hacerlo con ustedes o lo podemos hacer con otra persona o con otra empresa No, no, no la comercializadora o sea instalar lo que ella está preguntando el precio de la instalación es que es mi caso es el mismo caso que está joven y yo quería saber si es obligatorio hacer esa instalación o esa cantera con ustedes si quiero contratar gas natural Yo contesto porque estoy liberalizado en Madrid la red de gas es distribuidora solo yo no he insistido en el funcionamiento de lo que significa el sector del gas porque Ana Serrano lo hace infinitamente mejor que yo pero a ella el gas no tiene asociado ninguna comercializadora por encima de ellas estamos aquí con gas natural única y exclusivamente porque nos ha invitado a ella porque es la que está soportando todo esto ¿vale? entonces esta oportunidad que me da pues ahora me la da porque nos conoces ahora a su tiempo puede contratar con quien quiera y si tiene yo se las digo y puede comparar los que quiera usted se mete en la EF en el MV y ve un comparador que le dice cuál es la más barata hay muchas pero conocidas esta Girodola esta Endesa esta Naturgas esta hay muchas seguro que se me olvidan pero las más gordas pues están todas las utilities que hay en España comercializando bueno muchas gracias si hay alguna pregunta más la pueden hacer ahora en el vestíbulo de la Casa de Cultura y yo reiterar las gracias a Ana a Félix y por supuesto a todos ustedes porque se hayan acercado hasta aquí en esta tarde un tanto desafacible y ahora espero que nos puedan acompañar todos a tomar un refrigerio en el vestíbulo de la Casa de Cultura muchas gracias a todos